...y vuelven a reunirnos, sin distinciones de credos, de ideologías, de banderas políticas, con un único y legítimo reclamo, con una única y legítima bandera. Un solo clamor, a pesar de contendientes, nos ha llevado aquel 8 de agosto de 2018, donde este mismo pueblo argentino, reunido claramente, dijimos ¡No queremos abortos! ¡No queremos abortos! En un momento tan especial, en la crisis sanitaria, económica, cultural, se entremesa con la enfermedad y la muerte. El obvio del destorno, para escuchar razones, investigado por el poder, el dinero y la corrupción, decide intentar, nuevamente, promover la muerte de los más necesitados, de los más débiles e indefensos. No podemos decir que hicieran el momento más oportuno para volver a tratar este tema, porque en realidad no existe, ni existirá el momento, ni la oportunidad, ni el momento validero para decidir sobre la vida de los más indefensos. No existe, ni existirá el momento para que este pueblo acepte el descarte de personas a cambio de un puñado de billetes. Un grupo minoritario de personas que se capta de estar democráticos e incluso han decidido ignorar la voz de la mayoría que grita al unísono la defensa de las que no tienen ver y redobla la apuesta presentando un proyecto más nefasto que el anterior. En un acto de absoluta esquizofrenia, representa al unísono un proyecto para intentar convencer conciencias débiles y confundidas. Pero de la suma de ambos proyectos surge el claro y aterrador mensaje que un hijo no deseado puede ser eliminado, puede ser torturado, despedazado en el vientre de su madre. Pero si este hijo es deseado, el veneno duro, el menébolo Estado lo acompañará durante mil días para que pueda sobrevivir. Por todo esto hoy nuevamente estamos aquí para decirles a este lobby y a todos los que vengan pretendiendo imponer su cultura de descarte y muerte. Primero, el derecho a la vida es el primer y fundamental derecho humano. Así lo creemos, así lo expresa nuestro ordenamiento positivo nacional e internacional. Así aprendimos del derecho natural y así lo aprenderemos hasta el último de nuestro aliento. ¡La vida no se duró de misericordia! ¡Qué linda! ¡La vida no se duró de misericordia! Que hay que permitir internacionalmente a no volver a incorporarlo al fútbolismo nacional. El aborto es ni más ni menos que la condena a muerte de un niño por nacer. Condena que no estamos dispuestos a aceptar ni a convertirnos en cómplices silenciosos de quienes no tienen voz, quieren aplicar a los miembros más inefensos de nuestra sociedad. Tercera, el aborto siempre y en todos los casos es un delito. No existe el derecho a matar. Y por más que quieran confundir con el discurso perverso de que existen causales que dan derecho a matar, no vamos a dejar de manifestarnos y salir a defender la vida, frente y en todos los casos. Cuarto, exigimos la inmediata eliminación de los protocolos de ILE en nuestra provincia y en todo el territorio argentino. Matar no es derecho, por lo que no es necesario ni legal reglamentarlo. Quinto, defendemos la vida del niño por hacer, por nacer de las mamás, que lo llevan en sus vientres. No queremos mil días de dádivas del Estado. Queremos políticas públicas que tiendan a eliminar la pobreza y no la vida. Sexto, el pueblo ya dijo no al descargue de personas. Exigimos que ofrecen de presentarse proyectos pendientes a matar niños, amparados en cifras mentirosas, sobre muerte inexistente. Basta de pretender que porque existe el delito de aborto, hay que legalizarlo. Quería decir, a ver, nosotros, el pueblo argentino, somos quienes le hicimos dar el deber de representarnos. No están en estos lugares que ocupan para negatear sus frutas, ni apreciar sus credencias ni o convicciones. Allí están para cumplir la voluntad del soberano, de este pueblo que les dice, la vida no se negocia. No queremos ser inocentes en la mano en nuestro pueblo argentino. Prometimos que se había abierto saliendo todos. Y aquí estamos, 54 localidades movilizadas, solo en nuestra provincia, al unísono con el resto, con las del resto del país. Nos une la defensa a la vida. Estamos convencidos de que para ser grande nuestra patria necesitamos empezar con el cuidado de los más débiles y desprotegidos. Nos mueve y nos convoca una única e irrefutable verdad. En cada aborto muere un niño. Y no seremos cómplices de tal que nos higió. Pero también nos mueve la profunda esperanza de ver que la ONC crece y avanza. Y acá estamos y seguiremos estando para hablar por ellos y para defenderlos siempre. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. En Argentina nadie sobra. Salvemos las dos vidas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!